Ustedes están viendo dos cabrones, uno es el ganador y el otro es Anuel Te está mal Ey, escuche yo soy Bad Bunny, o sea el colegio malo A Karol G yo le tengo mi banana de regalo A ti yo te tengo una pere palo Porque de los cantantes de Puerto Rico sin duda eres el más malo Cabrón, ey, a mi hay que darme la corona Como es que me comparan con esta jodida mona Te cagas cuando me ves en persona Y desde que hablo de guerra musical tú coges miedo y abandona Desde que tú estabas preso me adueñé del movimiento Y yo soy mejor que tú, hijo de puta, yo no te miento El track tiene mi apodo y mi nombre Tú no eres dueño de nada, hasta Karol G pertenece a otro hombre Ey, y eso que yo soy más joven No tendrás más flow que yo, ni anco al mío me lo roben Tengo menos tiempo en esto, pero yo tengo más money Y cuando se habla de Grammy se lo entregan a Bad Bunny Ey, me río de todos ustedes Porque aquí en Puerto Rico más que yo ninguno puede Te caen en el diablo hasta que él te lleve Tú eras calle, te metieron en prisión y te volviste blanca nieve Cabrón, ey, más frío que el polo norte Si vienes a tirarme es mejor que tú lo abortes Porque rimando yo no cojo corte Yo te pongo a sudar la gota gorda como un gol de los deportes Cabrón, yo te mato sin encargo Tú no vales ni una quinta parte de lo que yo valgo A la mujer tuya yo la cabalgo Ponte a salvo, aquí todo el mundo sabe que tú eres un puto calvo Cabrón, ey, Bad Bunny te quito el sonido Yo te noto deprimido y yo a ti te tumbo del nido Te digo algo, tú estás caído Igual que la teta tuya que te llega más para abajo del ombligo Cabrón Eso no fue muy brro de tu parte, cabrón Anuel, Bobo Bunny, tú no sabes lo que haces Corres como un pelotero cuando se roba una base Yo siempre gano en cualquier desenlace Yo te pongo a que tú me beses los pies Así que mejor no amenaces, cabrón Ey, tú no dices nada con base De mi fuega tú aprendiste como esta mierda se hace Y te salvaste porque estaba preso Pero si yo no había caído en prisión Tú hoy no tuvieras un peso Hijo de puta Tengo cuatro codos acá y escopeta Yo me chingo a tu puta Se lo pido y me lo presta Me muestra la teta Y a ti no te respeta Cuando estás conmigo tú le escribes Y soy yo quien contesta Hello Te lo he dicho Con mi me mamás el bicho Me presentaste a tu madre Y cuando sales me la picho Así Que bájate o si no te arrastro Solo me hablas así Porque tú aún no sabes que soy tu padrastro Cabrón En el trapa el movimiento no le suma Los mejores somos yo Y mi colega el Ozuna No hables de dinero Que yo tengo una fortuna Sabemos que tú eres gay Tus novios son Balvin y Drake Entonces de que tú me hablas No tendrás a Karol G Yo soy su diablo Ella mi diablo Y en esto soy el mejor de por toro Soy real hasta la muerte Porque ni a la misma muerte Yo le corro Cabrón Mejor quítate el gorro Porque cuando yo zumbo Lo demás piden socorro Rimando así del mapa Yo te borro Desde cuando un conejo mal parido Podrá derrotar un zorro Cabrón De algo yo estoy seguro De que yo canto mejor Y rimando yo soy maduro Yo te pongo a brincar como un canguro De noche te pones panty Y te gusta que te peguen contra el muro Papón y la princesita El moreno de WhatsApp Contigo tiene alguna cita Que tú me ganas No me lo repitas Solo sé que tienes un panty rosado Si el pantalón te lo quita Muestra el panty que tiene Puerco cabrón No te muevas de ahí Te falta ver este excelente video De Luis el inmigrante Sin dinero pero feliz Muy buenas palabras de su padre No todo el tiempo El dinero es la solución Porque si hubiera todo el tiempo Dinero no hubieran problemas Te entra desde The Link Disfruta del video Y no olvides apoyarlo Dejarle su like Su comentario Y suscribirse ¡Suscríbete al canal!